50 diseños de ventanales pequeños cubre ventanas Al desarrollar y crear o edificar una casa, elementos principales como las ventanas Se tienen de varios diseños y materiales que a continuación los vamos a indicar y notar Para que tengas una guía para que en el momento que hagas acabados Puedas colocar el diseño del tipo de material que tú lo requieras A continuación con los diferentes tipos de modelos de ventanales O cubre ventanas Aquí tenemos material que se llama PVC El mismo que está como un cubre ventana Este tipo de ventanales se aplica en casas de estilo modernista Con los adinclinados o los adineados Cubre ventanas de metal lineales Cubre ventanas de PVC tipo cuadrangular Tipo de ventana cuadrangular con metal Ventanas tipo PVC Ventanas de PVC cuadrangular con cubre ventana cuadrangular Ventanas de metal con cubre ventanas de metal Ventanas de PVC cuadrangular con cubre ventanas de metal Ventanas de metal Aluminio con cubre ventanas de metal PBC Ventanas de PVC Ventanas de PVC Aluminio metal Ventanas de metal PBC metal PBC metal Esto ya es un tipo de ventana especial Esa es vitral Corregliza PVC Ventana plegable con vitral Ventana de PVC cuadrangular Deve ser proyectable Deve ser proyectable Ventana de PVC cuadrangular O en aluminio Aluminio con cubreza de metal Ventanas de PVC Ventanas de PVC cuadrangular Aqu представable con cubreza de metal Mitanas de metal LT cuentas de PVC cuadrangular Ventanas de PVC beltrangular Ventana de PVC Okender Ventana de PVC cuadrangular Ventana de PVC parr賞 para poder indicarte varios tipos de diseños de interiores y exteriores que te servirán en el desarrollo y creación de tu vivienda. No olvides, dale like.